Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos ¿Estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Por ejemplo, entre 2. Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. Así que entre 2. Recuerden que ambos se deben de poder dividir. 48 entre 2 sería 24. Acá entre 2, 18. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo, entre 2 es 12. Y acá 9. Acá 12 todavía se puede entre 2, pero el 9 ya no. Entonces ya no. Ambos se deben de poder. Entre 3, sí se pueden ambos. 12 entre 3 es 4 y 9 entre 3 es 3. 4 y 3 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo. Por ejemplo, 4 se puede dividir todavía entre 2, pero 3 no. Así que ahora multiplicamos lo que quedó en este lado. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 sería 12. Respuesta. 2 por 3. 2 por 3. Huey.